Muy buenas tardes, estamos aquí hoy platicando con Luis Donaldo Colosio, que hoy nos hace el honor de visitar Nuevo Laredo. Buenas tardes, el honor es todo mío, muchas gracias por recibirme. Muchas gracias. Luis Donaldo, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos de tu vida, de tu historia. Bueno, digo, la gran mayoría de mi historia, pues mucha gente ya la conoce, ya después de ahí, pues no hay mucho que contar. Hice mi vida en la ciudad de Monterrey, ahí crecí, ahí estudié, me recibí de licenciado en Derecho por el Tecnológico Monterrey. En la carrera conocí a una maravillosa mujer de aquí de Tamaulipas, que aceptó ser mi esposa, con ella inicié ya mi familia. Y de ahí en adelante, pues profesionalmente puse mi propio despacho jurídico, con varios amigos allá en la ciudad de Monterrey, y pues trabajar, trabajar mucho, no hay otra. Y te llevaste, como tú dices, lo mejor de Tamaulipas, ¿no? Lo siento mucho, pero me la tuve que llevar para allá. Donaldo, vienes hoy a Nuevo Laredo, traes una plática, una conferencia muy interesante, que es sobre la participación social y la responsabilidad. Así es. Para ti, ¿qué es la responsabilidad social? Todos tenemos un grado de responsabilidad dentro de nuestra sociedad, y es directamente proporcional a los beneficios que recibimos de ella. Realmente no podemos hacer de la vista gorda a todas las ventajas y bendiciones que recibimos de nuestra ciudad, o de nuestra sociedad, y no dar nada a cambio. Debemos recordar que el ser humano es un ser gregario por naturaleza, es un ser que funciona a través de un contexto social. La sociedad conlleva que somos una agrupación de gente que debemos de trabajar en equipo, debemos echarnos la mano los unos a los otros, debemos apoyarnos. De lo contrario, se genera una serie de individualismos que únicamente pulveriza el tejido social, y eso conlleva a una desestabilización en nuestro país, en nuestro mundo incluso. Porque no tenemos ya una conexión como seres humanos. No hacemos nada por apoyar a nuestro prójimo. Y eso es una falta de responsabilidad social, porque eso lleva como consecuencia a la caída de lo que nos hace seres humanos, que es precisamente nuestra civilización como sociedad. En México, Luis Donaldo, ¿cómo has visto tú la evolución de la participación de la responsabilidad social? Bueno, ha sido un tema que ha fluctuado mucho. Hemos tenido altas y bajas en ese aspecto. Creo yo que al día de hoy cada vez se está viendo un mayor interés, especialmente de ciertos grupos. Ahorita lo practicábamos, sobre todo con la iniciativa privada, de generar movimientos o de generar iniciativas que impulsen a la gente a tener este tipo de conducta. Llevar a la gente a una responsabilidad social, a un genuino interés por el bienestar del prójimo, en la medida de sus capacidades. Obviamente no le podemos pedir el mundo a quien solo tiene que dar un Estado. El tema aquí es que cada quien aporte lo que pueda. No se trata de hacer esfuerzos desmedidos, se trata de hacer el esfuerzo. Y con eso es suficiente. Lo que pasa al día de hoy es que es muy poca gente la que está interesada por hacer el esfuerzo. ¿En la cultura? Tenemos una cultura apática con el prójimo, una cultura de desinterés, una cultura que está un poco sustraída de los unos de los otros. Cosa que es un resultado de muchos factores. Evidentemente el crecimiento desmedido en la población mundial es un tema importantísimo. Ya no tenemos los mismos pueblos en los que todo el mundo se conocía de uno a otro y todo el mundo era prácticamente familia. Pero eso no quiere decir que no podamos ser amenos los unos con los otros. Eso no quiere decir que no podamos realmente involucrarnos en el bienestar de nuestra comunidad para su desarrollo y para su prosperidad. Es un tema básico, es un tema de sentido común. También me comentas sobre la apatía. La apatía es algo que nos daña a todos. No querer participar en el consejo de la escuela hasta no querer participar en la votación, por ejemplo. Es algo que nos daña. ¿Qué sientes tú sobre la apatía y además crees que se genere por intereses o crees que se genere por la misma cultura, con falta de civilidad de la ciudadanía? Se genera por muchos factores. Tú piensas en la apatía como el desuso del músculo de la acción. El músculo de la acción se debe de utilizar, de lo contrario se puede atrofiar. Es como cualquier otra cosa que tú dejes de usar. El desuso echa a perder más rápido. Todo el mundo lo sabe. Una casa habitada dura mucho más que una casa deshabitada, por alguna razón. Porque se atrofia. La apatía social lleva al atrofiamiento social. Lleva a la pulverización, te digo, de esa interconexión que tenemos como seres humanos. Se genera por muchas cosas. Creo yo que en gran medida, al menos en este país, se debe también a que no sentimos que nuestra voz o nuestra participación va a contar para algo. Y eso es un gravísimo error. El tema es que, a pesar de que a veces sintamos que las cosas o los resultados que quisiéramos obtener no se obtienen de inmediato, a largo plazo, si nosotros seguimos haciendo nuestra lucha, si seguimos poniendo nuestro esfuerzo, se logran las cosas. Digo, es como el que quiere ir al gimnasio y conseguir el cuerpo de modelo en 15 días. Entonces, es imposible. Lleva un trabajo arduo, lleva una, pues realmente una, toda una metodología y un proceso y una disciplina que tenemos que ejercer en este caso como una sociedad, una unidad que debemos de alcanzar como un, como el núcleo que debemos de ser de cambio y de transformación en la conducta de nuestra gente para lograr a llevar esos acuerdos que queremos que sean el día de mañana costumbre o el día de mañana incluso ley. Los cambios que se están generando recientemente en México, los ves benéficos, me refiero a, por ejemplo, la alternancia, el pacto por México, todos estos elementos que han surgido nuevos para la democracia mexicana, sobre todo la alternancia, que era algo nuevo, ¿crees que vienen a beneficiar lo que es la responsabilidad social y la participación ciudadana? Yo creo que es muy importante que todos los bandos de las distintas opiniones que existen en el país tengan la oportunidad de expresarse y de ser respetados. Temas como la alternancia, temas como el pacto por México, temas como la discusión de las ideas en un entorno responsable, en un entorno respetuoso, son la clave para llegar a los cambios profundos de transformación que requiere nuestro país. Y ahorita que tocas también el tema de participación ciudadana, que es algo ligado pero no igual a la responsabilidad social. La participación ciudadana aquí podemos manejarlo sobre todo por los números de la gente que sale a votar, por así decirlo. Tenemos una participación muy baja en México, contamos alrededor del 54% de la población que en su voto. En Nuevo Laredo en las últimas elecciones locales, alrededor del 40%. ¿A qué crees que se debe a esta apatía, a esta falta de participación ciudadana? ¿Qué es lo que lo oprime? Yo creo que en gran medida es la falta de resultados. La gente está cansada de escuchar promesas, promesas, promesas y ver que las cosas se llevan a cabo de una manera más o menos similar. Y estoy hablando de eso a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local. La continuidad de la falta de entregables a la gente la lleva a un hartazgo. Eso por un lado. Por otro lado, podríamos decir que los procesos electorales también necesitan de mucha atención y profesionalización para hacer del voto una experiencia más rápida, más eficaz y menos tortuosa para la gente. Porque, bueno, yo no sé tú, pero en las últimas elecciones a mí me tocó hacer un filón, que qué bárbaro. Pero bueno, eso está. ¿En casillas especiales? Pues no, en casilla local. Bueno, eso es algo que también pasa mucho. Mucha gente va a votar a la casilla especial, que tiene la credencial de elector de donde vivía hace seis años y todavía no la cambia. Y pues nada más con tal de votar va a la casilla especial. Actualiza tus datos. No, también eso es parte de la responsabilidad social. Yo creo que esa es la parte más importante. Lo que me corresponde a mí. Y antes de apuntar el dedo, saber levantar la mano. El voto es, por excelencia, la herramienta más poderosa y más significativa de la participación ciudadana, de la participación directa del ciudadano en la vida política del país. Existen otros medios, pero mayor y más importante que ese, ninguno. Y la gente no valora el voto, no valora su voto. Hay muchos factores que está haciendo que la gente menosprecie su propio voto. La cultura de la compra de votos, de utilizar estos apoyos sociales a cambio de un voto, eso es algo que afecta mucho a México. En todas las entidades federativas, podríamos decirlo. Eso es algo que afecta mucho en todos los lugares del mundo. Mientras la gente siga votando con el estómago, no va a haber verdaderamente democracia en este y en ningún país. El hambre y el miel dañan a la democracia. Claro que sí. Cualquier cosa que afecte tu juicio, tu claro y sano juicio, para decidir sobre la movida política de tu país, definitivamente es un atentado en contra de la democracia. Es un impedimento que tienes para tomar una decisión racionada, lógica e informada. ¿Por qué? Porque tienes otras prioridades. El ser humano tiene prioridades. Tiene su prioridad en su seguridad, en su integridad física, tiene su prioridad en su sustento, tiene su prioridad en su manutención. Y antes que cualquier otra cosa, eso va a ser prioridad. Si el día de mañana una persona que no tiene cómo pagar el alquiler, o peor aún, no tiene cómo pagar el alimento de su familia del día de hoy, no le importa a quién esté en el Ejecutivo, en el Legislativo, siempre y cuando tenga con qué alimentar y proveer a su familia. Y ese es un problema gravísimo, que va más allá, trasciende la línea del voto. Trasciende el futuro, digamos. Trasciende muchos factores, pero específicamente en el tema del voto, pues obviamente no va a despertar el interés que debe despertar el salir a votar y a participar directamente en quién va a ser nuestro próximo gobernante, si mi mayor preocupación, por ejemplo, es qué voy a comer mañana, cómo voy a alimentar a mi bebé. ¿Y cómo se combate eso? Desde tu perspectiva, ¿cómo se puede combatir eso? Hablo de la iniciativa privada, de la gente, de la sociedad. Ahí es donde entra la parte de la responsabilidad social. Definitivamente para que pueda haber una participación ciudadana responsable y con rumbo, necesita haber una sociedad responsable de sí misma, de saber identificar todos aquellos factores en necesidad de mejora o en necesidad de protección y arroparlos. Para que entonces nosotros, en una sociedad que conjuntamente con la iniciativa privada y conjuntamente con nuestras instituciones, podamos definir el rumbo responsable de nuestro país. De lo contrario, estamos en un estancamiento político, social o económico, o peor aún, de los tres. Y eso, sabemos, no es nada productivo para ningún país. ¿Cómo ves el futuro de México en el ámbito político, económico, social? ¿Crees que vamos progresando? ¿Vamos hacia atrás, vamos hacia un lado? Definitivamente vamos para adelante, vamos progresando. El ser humano, dicen que es el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra. Invariablemente, yo creo que vamos a cometer muchos de los errores que hemos cometido en el pasado, pero yo también creo que indiscutiblemente vamos a aprender de todos nuestros errores, aunque sea una pizca de aprendizaje. Yo creo que tenemos un futuro brillante. No me gusta realmente ser pesimista al respecto de prácticamente nada. Y hasta que no me demuestren lo contrario, yo voy a seguir pensando eso. Porque existe gente responsable, existe gente, y yo la veo, yo la conozco, yo convivo con ellos, gente con ideales fuertes, con ideales sanos, con intención de cambio, con intención de transformación vital para este país. Y eso me llena de esperanza, y eso me llena de una alegría muy, muy especial, porque sé que no, mientras exista gente así, las cosas no pueden salir realmente tan mal como la mayoría de los analistas quieren que todo mundo nos preocupe por ello. Cinco puntos fundamentales, Donaldo, en los que tiene que cambiar el país, y cinco puntos en los que tiene que cambiar la sociedad. Mira, te lo voy a resumir, más que decirte cinco puntos, te voy a decir el más importante de todos. La autocrítica, seguida de la autocorrección. El ser humano es, la mayoría de las veces, un ser ciego a sus propias faltas, o soberbio, al punto de no querer reconocerlas. Tenemos que ejercer críticos, grandes, monumentales niveles de autocrítica, para poder, precisamente, romper con esas barreras que nosotros mismos tenemos. Empezar por nosotros mismos, por el individuo, del individuo que emane a la familia, de la familia que emane a la sociedad, y solitos salir adelante. En México estamos, bueno, en México y en muchos lados del mundo, estamos victimizándonos de más, esperando que alguien llegue a rescatarnos. Cuando la persona más adecuada para rescatarnos está frente al espejo. Hay mucha gente que pierde, precisamente ahorita que hablas de esperar a que nos rescaten, pierden esperanza cuando no ven un cambio inmediato, por ejemplo, en la política, por ejemplo, en las leyes, en los cambios sociales. Pero no deben esperar ese cambio gracias a los políticos, sino gracias a las personas, a los individuos. Exactamente. Mucha gente se preocupa por problemas que realmente nunca les va a corresponder a ellos específicamente solucionar. Obviamente nos preocupan el rumbo económico del país, el rumbo económico del mundo, los acuerdos sociales, que haya paz, que haya acuerdos. Pero muchas de esas decisiones realmente nosotros no somos los actores que lo vamos a resolver. Y no se estresa, además. Evidentemente es bueno querer que se resuelvan, querer ver paz, estabilidad económica, prosperidad social. Pero hay que dejarle esos problemas a quien sí le corresponde. Obviamente siempre estar preocupados en la medida de lo posible, esperando que la gente, participando, emitiendo nuestra opinión al respecto. Pero lo más importante, resolviendo todos aquellos problemas que sí estén a nuestro alcance. Porque luego, por estar preocupados por los grandotes, no se resuelven ni los chiquitos. Y si no se resuelven los chiquitos, menos se van a resolver los grandotes. Mucho empezar desde la base. Sí. Algo tan sencillo como mantener limpia tu calle, tu colonia. No tirar basura para que después no se esté estancando en el drenaje público. Y luego se convierte en un problema de infraestructura vial. O de infraestructura y drenaje pluvial. Cosas pequeñas que poco a poco se pueden ir haciendo más grandes. La seguridad de tu propia colonia. Que los vecinos se lleven bien. Yo no sé si tú conozcas a tus vecinos. Hay mucha gente que ya no conoce a sus vecinos. No sabe con quién vive al lado. Y son temas que antes se daban por sentado. Porque era algo sumamente normal. Pero ya no tenemos esa conexión. Con nuestro propio vecino. Con la persona que vive enfrente de nosotros. Con la gente que va y trabaja en la escuela de nuestros hijos. Ya se volvió algo tan impersonal. Y ya se volvió tanta la costumbre de decir No es mi problema que lo arregle alguien más. Ya es tan poca la proactividad que tenemos. Como individuos parte de una sociedad. Sí, es importante tener individualismo. Pero no se nos debe de olvidar el colectivismo social. Y eso es lo que poco a poco va a generar soluciones pequeñas para grandes dilemas. La organización. La organización y la responsabilidad de lo que a ti te corresponde. Recuerdo en septiembre, cuando estábamos cenando. Y que se empezó a gestar tu venida aquí a Nuevo Laredo. Tú mencionaste una frase que hasta ahora recuerdo cabalmente. Una sociedad... No, el peor enemigo de una sociedad... No, perdón. Tan cabal que lo recuerdo, ¿no? El peor enemigo de un gobierno corrupto es una sociedad civil organizada. Así es. Entonces, ¿cuánto nos falta para llegar a esa organización? ¿Y cuánta corrupción tenemos todavía? Bueno, cuánta corrupción realmente lo desconozco, ¿verdad? Digo, vemos muchos ejemplos prácticos que ya se pasan de cínicos y de descarados. Pero, más allá de eso, yo creo que es difícil saberlo. Tanto puede ser mucho como puede ser, a lo mejor, nada más aquellos ejemplos que vemos en la televisión. El tema aquí es... El nivel de corrupción. Ni siquiera lo manejemos como corrupción. El nivel de deficiencias. No tiene que ser necesariamente corrupción. Puede ser simplemente un gobierno deficiente. No por temas de malicia, sino por temas de falta de aptitud. O sea, podemos partir incluso desde esa base. Un gobierno deficiente, o las deficiencias de un gobierno son indirectamente proporcionales a la organización de una buena sociedad civil que monitoree la actividad de sus instituciones, que esté en constante apego y, sobre todo, que esté interesada. Tenemos un desinterés social. Por ahí podemos empezar. Yo creo que es básico empezar por ahí. Antes que definir cómo nos podemos organizar, primero debemos estar interesados en organizarnos para monitorear la actividad de nuestras instituciones. Oye, ¿qué hace esa dependencia? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo podemos hacer tanto que presten un mejor servicio, que minimicen la burocracia, que las condiciones de trabajo para los burócratas sean óptimas, sean agradables, que estén contentos con su chamba, porque luego muchas veces le topas a una persona que te hace la vida imposible, pero es simplemente porque su vida es diez veces más imposible que tu situación? Y la gente no se pone a pensar eso, porque ya se nos olvida pensar en el prójimo. Ya ni siquiera les damos los buenos días o las buenas tardes. Nos hemos vuelto individualistas. Nos hemos vuelto egoístamente individualistas. Entonces, don Aldo, ¿una sociedad civil organizada es realmente el peor enemigo de un gobierno corrupto, o no pongámoslo corrupto, un gobierno, digamos, ineficiente? Lo es, porque a través de una sociedad civil organizada se pueden crear muchos, muchos mecanismos de defensa, de control, de monitoreo, muchos acuerdos con la iniciativa privada, muchos acuerdos con las instituciones públicas, para realmente involucrarse y generar, generar una plataforma de transformación positiva para el país. Don Aldo, estás casado con una tamaulipeca. Debes de conocer muy bien las problemáticas de Tamaulipas. Lo conozco. ¿Cuál es tu opinión respecto a nuestro estado, respecto a Tamaulipas, en cuestiones, digamos, sociales, y del miedo que vivimos muchos aquí en ese estado? Tamaulipas es un estado hermoso, lleno de gente fuerte, gente cabal, con una actitud siempre positiva, con mucha disposición, trabajo duro, y eso es algo admirable. Creo yo que la situación por la que está pasando es inadmisible, es atroz y es muy lamentable. Es una situación difícil que, en la medida de lo posible, se hace lo que se puede para amedrentarlo. Hay mucho camino que recorrer. Pero la verdad de las cosas es que la gente está más secuestrada por el miedo que por el crimen. Ya no sabemos qué es lo que va a suceder el día de mañana. Y la incertidumbre es a veces la peor de las enemigas. No me atrevo yo realmente a predecir algún resultado, ni soy yo la persona para ofrecer posibles situaciones para solucionarlo. Yo creo yo que si las autoridades tuvieran más elementos, o en el momento que haya más elementos para prestar soluciones al problema, lo van a hacer. Porque yo creo que temas especialmente como lo son la seguridad de la gente, son temas con los que no se juegan. Yo creo que están haciendo todo lo que pueden y van a seguir haciéndolo. Yo creo que de nuestra parte nos toca coayuvar en ese esfuerzo. Nos toca, en la medida de lo posible, participar con programas tanto sociales como de apoyo. Participación ciudadana directa en este aspecto, como el tema de las denuncias. Y es un tema que tiene forzosamente que solucionarse con la conjunción de los tres factores importantes de una sociedad, que es la sociedad civil, es la iniciativa privada y es el gobierno. Tenemos que dejar de estar luchando entre nosotros. Tenemos que lograr esa sinergia necesaria para salir adelante. Y yo creo que la mejor forma de hacerlo es, dependiendo de lo que podamos hacer cada quien, pero estableciendo claras vías de comunicación y de apoyo. De lo contrario, estamos dejando que o el gobierno haga todo solo o la iniciativa privada se retraiga y se escude por sí sola y que, peor aún, la sociedad civil se quede olvidada y desprotegida. Y eso es en muchas partes del país lo que está sucediendo o lo que ha estado sucediendo y es precisamente lo que se tiene que erradicar por completo. Se tiene que hacer equipo entre esos tres ejes de gobierno. Muchos gobernantes están tratando de hacerlo, no en todos lados. Muchos individuos de la sociedad civil están tratando de hacerlo, pero no en todos lados. Y de igual manera, muchas empresas están tratando de hacerlo, pero no en todos lados. Entonces hay que compaginar esos tres factores para lograr el equipo perfecto, para darle el golpe definitivo a temas como inseguridad. Como hambre, como falta de educación, falta de oportunidades, falta de desarrollo, falta de crecimiento. Los sistemas son fundamentales, Donaldo, y Tamaulipas ahora, este año, es parte de los 14 estados en los que habrá elecciones este año. ¿Qué le recomendarías o qué le dirías a los candidatos en general? ¿Qué necesitan hacer para la ciudad? ¿Qué perfil deben tener? Más que el perfil que deben tener, yo sí les diría que el perfil que no deben tener es el político inalcanzable, el sustraído o el ostracizado de la sociedad, el intocable, el que no escucha a la gente que lo eligió. Cuando el gobierno es de la gente y para la gente, los resultados son tangibles. La sociedad necesita tener constantemente contacto con la gente que la está lidereando, especialmente si esa gente propuso o eligió a ese líder. Ese contacto constante y directo con tu ciudadanía es básico para que puedas recoger las necesidades más básicas de tu gente y atenderlas de primera mano. La delegación excesiva o bien el apartarte de tu gente, ya sea por un tema de seguridad o ya sea por un tema de elitismo, peor aún, genera gobiernos ausentes o genera gobiernos incluso que no atienden a su gente. Por algo se le llama servicio público. Y si no están al servicio de su público, se pierde, creo yo, el sentido más básico y principal de su función. A pesar de que en todo lo demás pueda estar haciendo un trabajo medianamente bueno, si la gente no te siente cercano, si la gente te siente ajeno, te siente lejano, te siente inalcanzable, pues se genera esa ruptura o esa separación, te digo, entre esos dos ejes. Hay gobiernos que le han estado apostando más a la inversión de imagen que de obras alrededor del mundo. Pero, ¿cómo consideras esa política? ¿Dañina no solo para el alcalde o el gobernador, sino también para la población o benéfica? ¿La de imagen pública? La de gastar en imagen pública en vez de obras. Una gran cantidad. Creo que la imagen pública es necesaria. Tú sabes que, digo, no soy un mercadólogo, pero algo me gusta de ello. Y es básico poder tener un sentido de identidad, un sentido de orgullo, que las cosas vayan bien, que la gente te pueda percibir, especialmente esa gente que no tienes tan al alcance de tu círculo inmediato. Es importante invertir en imagen pública, pero siempre con moderación, recordando que esa no es la prioridad. La imagen pública debe de ser un medio para un fin. El fin es alcanzar a tu gente, de cierta forma. Cuando ya se vuelve proselitismo ya excesivo, cuando ya deja de ser o cumplir o servir ese propósito de alcanzar a tu gente y enaltecer el espíritu general de la sociedad, ya deja de ser algo realmente productivo y se empieza a volver un lastre para el buen gobierno. Sí es importante, pero hasta su justo límite. Y siempre, como dices tú, sin dejar a un lado las prioridades más importantes como la infraestructura, como la salud, como la educación, como la seguridad, entre otras cosas. Bueno, donaldo, ya estamos, ya nos extendimos mucho en la plática. Ya prácticamente te di toda la conferencia. Dos preguntas, donaldo. Bueno, dos comentarios que estaría de ti. Una, como te lo he comentado anteriormente, estoy trabajando en una, coordinando una campaña que se llama Vota Nuevo Laredo, que es de promoción a voto totalmente apartidista. ¿Cuál es tu perspectiva o tu opinión respecto a este tipo de campañas? ¿Crees que beneficien realmente la gente que combate la apatía? Mira, es un esfuerzo que están haciendo. Los congratulo por ese esfuerzo, se los reconozco. Yo creo que son esfuerzos importantes. Y que lo único que pueden dejar es ganancia, la verdad, a que si no los hicieran. Yo creo que si, fruto de su esfuerzo, logran que una persona que no ejercía su derecho, o incluso, mejor decirlo, su obligación de voto, lo hace, gracias a su campaña, aunque fuera una, se pueden dar por bien servidos. Que yo espero y confío que van a ser muchos más que eso. Pero la intención y el esfuerzo que están haciendo es bueno. Es una campaña que le está recordando a la gente de su derecho y político de ejercer una presión y una dirección puntual sobre la vida política de su Estado, de su ciudad, de su país, cuando son federales. Y se debe de ejercer, no se debe de desaprovechar, de menospreciar, de desperdiciar. Ese es algo muy importante. Y esfuerzos como este, considero que son siempre buenos, independientemente del resultado. Y hay quienes creen que la participación ciudadana afecta a ciertos intereses privados, políticos, sociales. ¿Cómo consideras tú, o sea, qué le dirías tú a estas personas? ¿Qué opinas? Perdón. Sí, aquí hubo interrupción. ¿Me puedes repetir la pregunta? Hay personas que consideran que la participación ciudadana es un peligro. ¿Qué opinas tú de esto? Depende mucho de... Número uno de qué personas lo estén diciendo, ¿verdad? Hay formas, hay de formas a formas también para participar. La participación, obviamente, siempre tiene que ser, por más dura que sea, respetuosa. Y definitivamente rechazando toda forma de violencia. Física, por supuesto, ¿no? Pero dicen que la forma más básica de violencia es la intolerancia. Yo creo que la participación en sí, cuando es bien conducida, cuando es de una forma responsable y sobre todo respetuosa, es lo más benéfico que puede tener una sociedad. Sin embargo, siempre va a haber sentimientos encontrados y opiniones opuestas. Pero el peligro verdadero sería que no se ejerza la participación ciudadana. Ahora, si bien es cierto, todo el mundo tenemos derecho para disentir de una opinión, hay que tomar en cuenta que la mejor crítica, o más bien la única crítica realmente válida, se llama propuesta. Siempre es lo mejor para todos tener una propuesta de cómo tú consideras que puede mejorarse o cómo se deberían de hacer las cosas. De lo contrario, nada más estamos haciendo ruido y peor aún, a lo mejor, estamos nada más ofendiendo. Donaldo, quedé que nada más dos comentarios más. Ahora, muchas gracias, muchas gracias por venir a Nuevo Laredo. No, muchas gracias a ustedes por recibirme. Muchas gracias por venir a este periódico, por venir al foro, muchas gracias por contar con tu amistad. Y por último, si tuvieras algún comentario, algún mensaje que enviarle a la gente de Nuevo Laredo que con mucho gusto te abre los brazos. Bueno, pues muchas gracias por poder contar con ustedes, tanto en este espacio como en el foro. Muchas gracias por la invitación. Gracias por su hospitalidad desde el momento en que llegué en esta hermosa ciudad. Tengo grandes amigos aquí de Nuevo Laredo, tanto aquí, residentes aquí como residentes allá de Monterrey. Y gracias por su fuerza y su entrega todos los días. Y yo sé que son momentos difíciles para el Estado, pero vamos a todos en conjunto a salir adelante. Yo estoy seguro que sí. Hay esperanzas. Claro que sí. Muchas gracias, Donaldo. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Gracias.